Continúa el Festival de Doma y Folclore de Jesús María, edición 48, que podés acompañar todas las noches por la televisión pública y que anoche, la séptima, tuvo algo muy particular. Fue la noche del todo vendido y anfiteatro José Hernández completo para disfrutar, entre otros, de Abel Pintos. Sí, el joven Abel Pintos, que además fue, o se llevó el premio, de el más aplaudido y el que más suspiros consiguió de todas las fans. Sí, Abel Pintos, que estuvo una hora cuarenta minutos sobre el escenario, compartiendo su música con todos aquellos que habían llegado hasta el lugar. Repito, la única noche, superando incluso la del chaqueño para vecino, también la de Jorge Rojas, la única noche de todo vendido, como lo estás viendo en pantalla en este momento. Y recibió el lugar en el escenario de manos de su padrino, muy particular su padrino. Estamos hablando de León Gieco, quien abrió la noche de Jesús María, también muy querido por todos. Y además él hace, desde siempre, hace un poco de folclore, otro poco de rock y mucho de fusión entre ambos géneros. Algo que compartió desde el escenario. Ya para comentarles un poco, porque termina el domingo este festival, vayan preparándose para esta noche, Soledad Pastoruti. Sí, sí, el huracán de Arequito va a estar también los saloncitos para el sábado, los manceros santiagueños como número principal. Y el domingo, el cierre con Jairo, así se dice, Canto 4 y Rally Barrio Nuevo. Solitario, solitario, como las liebres, escondiéndose de los perros que huelen a sangre y muestran sus dientes. Pachos, feos y sucios, van naciendo desastres por los ritmos del mundo. Sangre, soledad y muerte, por todos lados, es moneda corriente. Un minuto más, y dejo lágrimas a un lado y arrancando su dolor, escribe una despedida y rego un beso en el papel, mientras no pueda ayudarnos, padre, ya no volveré. Buscaré por siempre, ahora y andaré sin descansar, y cargaré con mi mochila, quiero mi oportunidad. Alguien me dará una mano, sin faltar a la verdad, lograré una vida nueva y pronto nos vendré a buscar. Alguien me dará una mano, sin faltar a la verdad, lograré una vida nueva y pronto nos vendré a buscar.